Sigue las buenas noticias para Colombia en los Juegos Paralímpicos, ahora con la medalla de oro de Carlos Daniel Serrano. Nuestro país superó su total histórico en unas justas. Inolvidable jornada para Colombia en los Juegos Paralímpicos. En Paranatación, Carlos Daniel Serrano ganó oro en los 100 metros pecho, categoría S7. Y en la misma prueba, pero en S6, Nelson Crispín ganó plata y se colgó su cuarta medalla en Tokio. Pero la verdad me siento muy orgulloso de poderla haber nadado, competido, ya con fatiga incluida, pero hoy demostramos que Colombia está en lo alto de la natación. Mi segunda medalla de plata, cuatro en Tokio 2020. Feliz por esos resultados. Por segunda vez en Tokio 2020, Colombia comparte podio. La plata de Mauricio Valencia y el bronce de Diego Meneses en lanzamiento de jabalina clase F34. Por otro lado, en salto largo, categoría T38, José Gregorio Lemos consiguió la presea de bronce. Y la bogotana Marta Liliana Hernández ganó diploma paralímpico, ocupando el quinto puesto en impulsión de bala clase F36. No, contento por esta presea que, bueno, al final, bronce, pero es importante, o sea, una excelente competencia que se realizó con los compañeros. Con esta jornada, Colombia llega a 20 medallas, la mejor actuación del país en la historia de las justas. La acción continúa y esta es la programación de los paratletas bogotanos. A las 7 y 15 de la noche, Sara Vargas competirá en los 400 metros libres, categoría S6 de Paranatación. Paula Andrea Osa en fondo ruta C5 del Paracycling a las 7 y 30 pm. Y Richard Mateo Vega a las 8 y 25 de la noche con los 50 metros, espalda clase S2 en Paranatación.